Si tienes un hondo perdón, piensa en mí. Si tienes ganas de grabar, piensa en mí. Ya ves que veo tu imagen, tu paño en la boca, te siento tan mía, me deseo al pecado, piensa en mí. Cuando llores, cuando llores, dame, piensa en mí. Cuando llores, dame, piensa en mí. No lo quiero, para mí, para mí nada deseo sin ti. Piensa en mí, piensa en mí. Cuando llores, cuando llores, dame, piensa en mí. ¿Cuánto tienes? ¿Qué tan me? Viva. No me quiero. Perdón. Para mí, para mí nada me sirve sin ti. No me quiero. Perdón. No me quiero. No me quiero. No me quiero. Piénsame, cuánto lloras, cuánto lloras. Piénsame, cuánto lloras, cuánto lloras, cuánto lloras. Piénsame, cuánto lloras.